Hola a todos, bienvenidos a Romaníacos, un vlog para disfrutar con la antigua Roma. Hoy vamos a hablar de un momento apasionante de la historia de Roma. Vamos a viajar hasta el siglo I a.C. cuando se produjo la segunda guerra civil de Roma. En ella se enfrentaron dos grandes generales, Julio César y Neo Pompeyo. Pero, ¿cómo fue el enfrentamiento entre estos dos colosos? ¿Cómo consiguió César vencer a Pompeyo Magno? Bueno, pues lo vamos a explicar ahora, pero primero, como siempre, vamos a contextualizar. A mediados del siglo I a.C. la república agonizaba. Tras la primera guerra civil que desembocó en la dictadura de Sila, los optimates, es decir, los conservadores, controlaban el senado de Roma. Pero durante las décadas posteriores a esta guerra no habían sido capaces de resolver los problemas económicos y sociales de la república. Las desigualdades crecían. La aristocracia optimate había llevado a cabo una política latifundista que había provocado que muchos campesinos se arruinaran. Y tras las reformas de Cayo Mario, cualquier ciudadano romano de clase baja podía ser reclutado. Las tropas, por tanto, ya no serían fieles a la república sino a su general, que era quien les pagaba. Sila ya lo había demostrado cruzando el Rubicón y marchando contra Roma. Cuando murió el dictador, tres hombres consiguieron destacar en la política romana. Neo Pompeyo, Marco Licinio Craso y Julio César. Los tres formaron el primer triunvirato de la historia de la ciudad eterna. Pero esta forma de gobierno era en realidad una lucha descarnada por alcanzar el poder absoluto. Solo podía quedar uno y los tres lo sabían. El primero en caer fue Craso. El triunviro cometió su famoso Craso error y murió en Partia tras su derrota en la batalla de Carrás. Ya solo quedaban Pompeyo y César. Ambos eran grandes generales. Los dos querían ser el primer hombre de Roma y sabían que estaban abocados a enfrentarse. Pompeyo había sido la figura militar más importante de las últimas décadas. El magno, que así fue apodado, se había labrado su prestigio derrotando al Sertorio en Hispania, ayudando a Craso a terminar con Espartaco en la península histórica, acabando con los piratas Cilicios y derrotando a Mitrídates VI, rey del Ponto, en el año 65 a.C. Por su parte, César era el sobrino del famoso Cayo Mario. Había logrado sobrevivir a Sila y medrar en política con sobornos y estratagemas. Y tras conseguir ser cónsul y procónsul, había sometido la Galia Cisalpina y la Galia Narbonense. Su prestigio militar aumentaba, su riqueza crecía. Y continuó haciéndolo cuando el triunvirato se renovó y volvió a disponer de cinco años en la Galia. Venció en Alesia a Vercingetorix en el año 52 a.C. Por lo tanto, el sobrino de Mario era ahora el gran Julio César. Su figura ensombrecía a la de Pompeyo. Este es el contexto y, bueno, llega un momento que la guerra comienza. ¿Por qué comienza la guerra? Bueno, la guerra comenzó porque el Senado se oponía a César. El senador Optimate, Ratón, no quería que el divino Julio fuese elegido cónsul, pues temía que consiguiera la aprobación de leyes para repartir tierras entre sus veteranos de las Galias. Por eso el Senado aprobó una ley para que Julio César dejase su mando de la Galia. Pero esta ley, Marco Antonio la consiguió paralizar como tribuno de la plebe, que era en aquel momento. Sin embargo, este enfrentamiento se enconó. El 7 de enero del 49 a.C., el Senado aprobó un senatus consultum ultim. Se declaró a Julio César fuera de la ley y se otorgó a Pompeyo plenos poderes para proteger la República. Pero el sobrino de Mario no iba a abandonar sus ambiciones políticas, por lo que no le quedaba otra salida que la guerra civil. Sorprendiendo a los optimates y a Pompeyo, César se dirigió a la península itálica y cruzó el río Rubicón con la 13ª legión la medianoche del 12 de enero. Y pronunció entonces la famosa frase Alea y Acta Est, que nos ha llegado hasta hoy. César estaba en lo cierto. La suerte estaba echada. El Senado había elegido a Pompeyo como protector de la República, pero en realidad lo consideraban un mal menor. Se creía que era el único capaz de derrotar en el terreno militar a Julio César. Sin embargo, cuando la guerra estalló, no tuvo más remedio que emprender la huida de la península itálica. Lo hizo cometiendo un gran error, pues se dejó el tesoro en el Templo de Saturno y César pudo financiar los gastos militares. Pompeyo huyó en primer lugar al sur de la península itálica. Lo hizo porque 7 de sus 10 legiones se encontraban en Hispania y en Italia solo contaba con una de reclutas inexpertos y las que habían servido con César. El Magnus había tomado las cosas con demasiada calma y ahora pagaba el precio. Aún así, consiguió salir de la península con vida. César lo persiguió para terminar la guerra lo antes posible, pero Pompeyo consiguió resistir en Brundisium y marchar a Grecia con 5 legiones intactas. Su plan era hacerse fuerte allí y conquistar Italia, como había hecho Sila unas décadas antes. Si Sila lo había hecho, ¿por qué no lo iba a hacer él? Se preguntaba Pompeyo. Bueno, pues aunque César había quedado dueño de Italia, sabía que tenía que actuar rápido. Si marchaba directamente a Grecia tras los pasos de Pompeyo, corría el riesgo de dejar su retaguardia sin protección y ser atacado por dos frentes al mismo tiempo. Por eso decidió primero marchar a Hispania y combatir a las mejores legiones pompeyanas. Se produjo entonces la Batalla de Ilerda, en la actual Lérida. Cuando César marchó a Hispania, las legiones fieles a Pompeyo eran 7. 5 se encontraban en la Citerior, es decir, en la más cercana a Italia, bajo el mando de los legatos Lucio Afranio y Marco Petrello. Las otras dos legiones estaban en la Ulterior, es decir, en la más lejana, en la provincia más lejana, en el sur de la península ibérica. Y las dirigía Marco Terencio Barrón. Pero estas dos legiones no participaron en el conflicto. Por su parte, César contaba con 6 legiones. La Batalla de Ilerda fue incruenta y sin derramamiento de sangre. Las claves de la lucha fueron el trigo y el agua. En un principio los pompeyanos controlaban la ciudad y el puente de piedra que cruzaba el río Segre. Como la orilla occidental del río estaba pelada, dominar el puente era importante para que los caballos pudieran cruzarlo y forrajear en la orilla oriental. Para que sus caballos también pudieran forrajear, los cesarianos construyeron dos puentes de madera, pero el río terminó llevándoselos por delante. César y sus legiones se encontraban pues en un aprieto. Habían quedado atrapados entre el Segre y el Zinga, donde no podían recibir suministros. Pero tras pasar 10 días en esta situación, César tuvo una idea. Ordenó a sus hombres que construyeran coracles, pequeñas embarcaciones de madera cubiertas de cuero. Construidos los botes, los cesarianos se alejaron de su enemigo y cruzaron el río por la noche. Y una vez dominadas las dos orillas, volvieron a construir un puente de madera. A partir de entonces, el signo de la batalla cambió. Como César tenía más caballería, se dedicó a hostigar a la del rival para impedir el forrajeo. Llegó un momento en que los pompeyanos no aguantaron más y se retiraron hacia el Ebro. Pero César lo siguió hasta que los rivales se detuvieron. Desesperados, ofrecieron batalla a César, pero este debía de pensar que podía conseguir una victoria sin derramamiento de sangre. Esto era importante para él, pues todavía tenía que enfrentarse a Pompeyo y debía conservar a sus experimentadas legiones. Los pompeyanos, por tanto, acamparon. Trataron entonces de sorprender a César realizando una escapada nocturna. Pero Julio, el divino Julio, adivinó sus intenciones y lo evitó. Demostrando que era un general muy superior a sus rivales, César hizo creer a los pompeyanos que se retiraba, pero en realidad se trataba de una maniobra de franqueo. Mientras la caballería de César continuaba hostigando a su enemigo para retrasarlos en la marcha, las legiones de Pompeyo vieron cómo su rival se giraba y los rebasaba en dirección al Ebro. Por fin, César consiguió alcanzar a sus enemigos y cerrarles el paso. Muchos pompeyanos habían desertado ya al bando contrario, pero aún así Afranio y Petrello lograron romper el cerco con su reducido ejército y regresaron a Ilerda. Pero los cesarianos los siguieron y los volvieron a acercar en una posición en la que además no tenían agua. Tal y como había deseado Julio César, consiguió una victoria incruenta. Practicó entonces su famosa clementia, perdonando a los vecinos aunque Afranio y Petrello terminaron reuniéndose con Pompeyo en Grecia para luchar junto a él. En cuanto a Barrón, que se encontraba en la ulterior, no tardó en rendirse. Por tanto, César se había hecho con el control de Hispania y ahora sí podía enfrentarse a Pompeyo. Tras sofocar un motín en Placentia, Julio César cruzó el Adriático con siete legiones el mes de enero. Aunque era arriesgado, no se trataba de la mejor época del año para hacerse a la mar, César tuvo suerte y no se produjeron grandes incidentes. Como la flota de la que disponía era limitada, Marco Antonio quedó atrás con el resto del ejército, que cruzaría el Adriático cuando volvieran los barcos que habían llevado a César y a sus siete legiones. César desembarcó cerca de Paleste, a 150 kilómetros de Dirraquio. Pronto se dirigió hacia esta ciudad porque controlarla permitiría dominar los mejores puertos de la zona Adriática Balcánica. Es decir, dicho de otra manera, estaba en juego poder recibir suministros, lo cual era muy importante. A Pompeyo le sorprendió la llegada de César, pero enseguida reaccionó y marchó hacia Dirraquio. El magno consiguió llegar a la ciudad poco antes que su rival y se instaló al norte del río Semani, en la actual localidad de Puzzi. Por su parte, César se situó al sur. Cuando mejoró el tiempo, Marco Antonio, que estaba esperando, recordemos... Bueno, pues cuando ya mejoró el tiempo, cruzó el Adriático para reunirse con César y desembarcó con cuatro legiones y 800 jinetes. Para intentar que ambos ejércitos no se juntaran, porque le superarían el número, Pompeyo marchó al norte, pero no consiguió su objetivo y al final Marco Antonio y Julio César pudieron reunir sus ejércitos. Pompeyo, entonces, no tuvo más remedio que atrincherarse para buscar una guerra de desgaste. Pero unos días después, César perdió toda su flota, porque la incendió el hijo mayor de Pompeyo. Por eso, le convenía presentar batalla. Entonces se dirigió a Dirraquio y sus legionarios pudieron exhibir una de sus mejores habilidades, la de construir. Como Pompeyo y sus legiones tenían a sus espaldas el mar, César mandó a sus hombres construir una línea de fortificaciones para encerrar a su rival. Pero Pompeyo respondió con la misma moneda. Para evitar que los cesarianos avanzaran, también ordenó construir una línea de fortificaciones. De modo que todos, tanto unos como otros, se pusieron a construir con denuedo. Al principio, la situación no parecía mala para Pompeyo, Pero según pasó el tiempo, se le fue acabando el terreno para el forrajeo y tuvo dificultades para conseguir agua dulce. Sin embargo, un golpe de suerte cambió el signo de la campaña. Los hombres de Pompeyo capturaron a dos auxiliares galos de César y gracias a ellos enteraron de que las fortificaciones de César tenían un punto débil. Se trataba del ala izquierda, que no estaba terminada. Conociendo el punto débil, Pompeyo atacó con seis legiones por tres frentes en la zona que habían señalado los galos de César. Y hay que decir que tuvo éxito. Los cesarianos se vieron superados y emprendieron la huida y solo la intervención de Marcantonio con doce legiones evitó el desastre. Pero Pompeyo había vencido y ahora podía forrajear y moverse sin problemas. César y sus hombres abandonaron los campamentos de Teirraquio y se dirigieron al sur en busca de abastecimiento. Cuando estuvieron en Tesalia, llegaron a Gomfe, una ciudad importante que les cerró las puertas. César ordenó a sus tropas tomar la ciudad al asalto y tras hacerlo saquearon la ciudad. Esto fue importante para el ejército cesariano porque los regionarios pudieron beber y comer hasta estar saciados. Unos días después, llegó Pompeyo y se instaló con su ejército a unos cinco kilómetros del de César. Los dos generales habían buscado una buena posición para ubicarse. César quería una batalla en campo abierto, por lo que todos los días desplegaba sus tropas en la llanura. Pero Pompeyo, aunque también las desplegaba, colocaba a sus hombres en una zona ventajosa para él. Por eso César, día tras día, no aceptaba el envite. Y a Pompeyo no le interesaba combatir porque buscaba una campaña de desgaste. Pero cuando César ya iba a levantar el campamento para instalarse en otra zona, Pompeyo bajó con sus tropas a la llanura y presentó batalla. Aunque no era su plan, los optimates que compartían la tienda de mando con él llevaban tiempo criticando su manera de llevar la guerra y pensaban que derrotar a César sería pan comido. Se equivocaba, por supuesto. Desgraciadamente para ellos, Pompeyo terminó cediendo y se produjo una de las batallas más célebres de la historia de Roma. Farsalia. En esta batalla, César estaba en clara inferioridad numérica, pues solo tenía 22.000 infantes y 1.000 jinetes. Sin embargo, Pompeyo disponía de un total de 47.000 hombres. A priori parecía que iba a tratarse de una victoria cómoda para el magno. Pero nada más lejos de la realidad. El plan de Pompeyo era aprovechar su superioridad con la caballería. Él tenía 7.000 jinetes, mientras que César solo disponía de 1.000. Por tanto, el general del bando Optimate situó su caballería en el flanco izquierdo para aplastar en a la derecha del ejército semi-cesariano. Una vez puestos en fuga los jinetes del bando popular, la caballería que dirigiría Tito Lavieno marcharía sobre las últimas líneas del ejército rival y sembraría el caos, como solía suceder. Parecía tan fácil que los optimates ya celebraban la victoria. Pero no contaban con dos aspectos fundamentales. El nivel militar de Julio César y la calidad de sus tropas. Aunque el ejército de Pompeyo era numeroso, la infantería de César estaba más contida. Y además César ideó una maniobra magnífica que decidiría la batalla. Julio César adivinó el plan de Pompeyo y para contrarrestar a la caballería de Lavieno colocó seis cohortes procedentes de la tercera línea de batalla ocultas en una especie de cuarta línea. La situó en un ángulo de 45 grados detrás de la caballería. Sus jinetes, por tanto, solo debían resistir lo justo a la caballería pompeyana. Cuando huyeran los jinetes de César, Lavieno iría a flanquear al ejército rival. Pero entonces se encontraría con una desagradable sorpresa. Ese era el plan de Julio César y eso es exactamente lo que sucedió. César ordenó a sus hombres que en lugar de lanzar sus pilas, como sabían hacer, se quedasen con ellos para atacar a los jinetes. Para atacar a los jinetes y a los caballos que se les venían encima. Fue además esto un éxito. Al encontrarse con ese muro de escudos y lanzas, la caballería huyó en desbandada. Entonces César usó a esas mismas seis coortes para otro movimiento decisivo. Atacar por el flanco izquierdo de la infantería rival. Pompeyo lo vio tan mal que no tardó en emprender la huida. César, con menos hombres, había adivinado sus planes y le había infligido una durísima derrota. Mientras que en el bando ganador solo murieron 200 soldados y 30 centuriones, los pompeyanos sufrieron 15.000 muertes y 24.000 hombres fueron hechos prisioneros. Fue una gran victoria para Julio César y una gran derrota para Pompeyo. Pompeyo todavía intentaría jugar sus últimas cartas en Egipto, pero esta ya es otra historia. La figura del gran Julio César no paraba de crecer. Bueno, pues esto es lo que queríamos contar hoy. Ya veis que Julio César derrotó a Pompeyo de una manera muy peculiar y, bueno, de una manera genial. Por eso Julio César está considerado uno de los mejores militares de toda la historia. Y además este es un momento muy importante de la historia de la antigua Roma. Podéis encontrar más artículos curiosos en www.romaníacos.com Y nos podéis seguir en Twitter en arroba romaníacos-blog Y también en Facebook nos podéis buscar como Romaníacos. Un saludo y hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta el próximo podcast.